Quiero salir con mi corillo, rillo Quiero salir con mi corillo, rillo Con mi corillo Quiero vacilarlo y pasarla muy bien No sé que nos vamos, pero venga al cien Tenga la botella que quiero beber Tenga la botella que quiero beber Créigame en un feeling que yo voy a aprender Créigame en un feeling que yo voy a aprender Dímelo, dímelo a aprender Yo quiero, quiero aprender Quiero aprender, yo quiero, quiero aprender Entro a la disco con mi flow bien astuto Entro a la disco con mi flow bien astuto Hoy veo una nena en la esquina Y le digo que quieren hacer conmigo La meto un trago, trago, fue emborracharme La vio la meto un trago, fue emborracharme Y yo la meto un trago, fue emborracharme Y de mis penas olvidarme Quiero salir con mi corillo, rillo Quiero salir con mi corillo, rillo Con mi corillo, rillo Tenga la botella que quiero beber Créigame en un feeling que yo voy a aprender Créigame en un feeling que yo voy a aprender Créigame en un feeling que yo voy a aprender